Jaca Monte Rapitan Está atardeciendo en este último viernes de febrero Este es el foso del fuerte Rapitan y al fondo tenemos la nieve del Pirineo Aragonés más del foso bordeando todo el fuerte aunque no lo parezca inclinación aquí lo recuerda aunque el pasillo encadenado lo delimita bastante bien no 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 No, no, no. No, no, no. Aquí se han llevado el cártel de Peligrofoso. Han puesto unas antenas repetidoras de telefonía. Es el punto más alto en el municipio de Jaca. Con suelo urbano. Al principio hemos visto que hay un edificio residencial. Aquí no aguanta el cartel. Y bueno, de las vistas poco se puede decir. Más vale una imagen que mil palabras. Hasta una cámara de vigilancia. Buenas tardes. Y este banco de piedra tiene unas vistas. Indescriptibles. Es el pleno corazón del piño aragonés. Y eso es Jaca. Voy a procurarnos acá a las personas que se acercan a mí. Y nos centramos en las vistas de la localidad. Segunda residencia por excelencia. Hasta hace poco había un cañón allí, pero se ve que el cañón lo ha jubilado. Habrá ido a rehabilitación lo más posible o al desguace. Estaba todo oxidado y la madera bastante corroída. Poco a poco va cayendo el sol, atardece en Jaca, pero las vistas y la belleza del paisaje permanecen de día y de noche. Este hogar tiene que ser visitado al menos una vez en la vida, como si fuera a la Meca. El fuerte Rapitan. Punto Huesca.